Hermanos, lo sé, muchos están llevando palizas por las espaldas, pero ¿qué pasa si te digo que tengo la solución? Hola, ¿qué tal hermanos? Yo soy Gabrux y espero que estén bien. Y hoy les traigo un video para que puedan aprender a defenderse por sus espaldas en Dragon Ball Sparking Zero. Y no solo por la espalda, ya que con este video vas a poder aprender a defenderte por la misma espalda y también vas a poder aprender a defenderte por adelante, ya que esto es un dolor de cabeza para muchos y los entiendo porque yo también estoy pasando lo mismo. Pero como siempre digo, con tiempo y con práctica van a poder aprender a dominarlo. Y sobre todo para este tipo de cosas van a necesitar mejorar su timing. Gracias a todas las personas que comentaron los videos anteriores y me pidieron este video. A partir de ahora empezaré a mandar saludos a todas las personas que comenten en los próximos videos, como algunos suscriptores que están apareciendo por aquí. Recordarles que pueden unirse a mi servidor de Discord que estará abajo en la descripción, ya que por ahí podremos darnos consejos de cómo mejorar en Dragon Ball Sparking Zero. Así como también jugar batallas y hacer torneos con suscriptores. Por último hermanos, también pueden seguirme en mi canal de Kik, en donde estaré haciendo directos. Y darle muchas gracias a los suscriptores que me empezaron a seguir desde los videos pasados. El link se los dejaré abajo en la descripción. Ahora sí, vamos con el video. Pero hermanos, importante lo que les voy a decir. Primero que todo, cuando abran el juego se van a ir a opciones. Una vez dentro de opciones se van a ir a accesibilidad. Y una vez que estén en asistencia de batalla van a tener que ponerlo en personalizado. Y la única opción que van a tener que dejar activada va a ser la opción de ayuda y recuperación, que para mí es la mejor. Todo esto que les estoy diciendo lo voy a explicar en el próximo video de cuál es la mejor configuración para Dragon Ball Sparking Zero. Ahora sí, voy a mostrarte cómo defender la espalda. Primero que todo, quiero que sepan que esto es un poco complicado de entender, pero muy fácil de aprender. Debido a que hay muchos jugadores que aún no saben controlar su timing. Pero tranquilo, porque con el paso del tiempo vas a poder aprender a perfeccionarlo. Lo primero que vamos a hacer en el modo entrenamiento es irnos a ajustes de entrenamiento. Y en ajustes de barra vamos a poner todo al máximo. Barra de salud al máximo. Barra de ki al máximo. Barra de sparking al máximo. Barra de conteo de habilidades al máximo. También recuerden ponerle todo al máximo a la CPU. Barra de salud al máximo. Barra de ki al máximo. Barra de sparking al máximo. Y barra de conteo de habilidades al máximo. También quiero recordarles que si les resulta un poco molesto el entrenamiento, pueden bajar la barra de sparking hasta el mínimo. Una vez que hayan terminado de poner todos los ajustes de barra al máximo, se van a ir ajustes de oponente. Y en estrategia van a buscar la opción de equilibrio cuerpo a cuerpo. Pero en la fuerza van a ponerlo en modo super. Todo esto que les digo hermanos es muy importante, ya que así van a poder mejorar su timing mucho más rápido. Y una vez hayan puesto toda la configuración al máximo, van a ver que toda la barra de vida y toda la barra de ki van a estar al máximo. Y bueno hermanos, para que puedan mejorar su defensa en la parte de su espalda y no estén recibiendo palizas, lo que van a hacer es lo siguiente. Una vez que estén peleando con su rival, y su rival los tenga acorralados y los empiece a golpear por la espalda, van a tener que utilizar la flechita para arriba más cuadrado. Es muy simple ya que solo van a necesitar utilizar dos botones. Ahora les voy a poner un ejemplo. Bueno hermanos, recuerden que solo vamos a utilizar la flecha para arriba más cuadrado. Así como también podemos utilizar la análoga para arriba. Ahora voy a tratar de explicarles cómo es que podemos evitar que nos sigan golpeando por la espalda. Como pueden ver, están viendo que me dan una paliza, lo que pasa es que estoy hablando y se me hace un poquito difícil hablar y jugar a la vez, pero estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo. Ya que es un poquito complicado el momento en el que tenemos que hacer esta combinación de botones. Voy a esperar a que Vegeta me golpee por atrás. Para esta parte quiero que estén muy atentos, vamos a esperar a que Vegeta me golpee por la espalda, pero también quiero hacerles recordar que esto también sirve para protegerte por adelante. Justo cuando nos esté pegando por la espalda, tenemos que presionar para arriba más cuadrado y haremos esto. Obviamente que en el momento en donde giramos y golpeamos, nuestro rival va a ser inteligente y se va a teletransportar atrás de nosotros utilizando círculo. Por lo tanto, en ese momento en el que vean que nuestro rival se teletransporta nuevamente para atrás, ustedes van a presionar círculo apuntando al lugar donde esté su espalda. Y ahí automáticamente ustedes se teletransportarán nuevamente a su espalda para seguir con el combo. Automáticamente cuando se teletransporten atrás, empiezan a presionar cuadrado para golpear. Y si ven que se vuelve a teletransportar otra vez círculo para el lugar de su espalda. También en ese momento pueden presionar triángulo para darle un golpe fuerte y tal vez aturdirlo. Tranquilos por si aún no lo han entendido, ya que en este momento les daré una explicación mucho más compleja para que puedan entenderlo. Para esto hermanos, no se preocupen ya que utilizaré la cámara lenta para poder explicar todo esto. Bueno hermanos, aquí podemos ver en cámara lenta que Vegeta nos está golpeando por la espalda. Ahora, quiero que estén muy atentos en los movimientos que nos está haciendo, ya que como pueden darse cuenta, usa sus puños y sus piernas. Pero hay un movimiento en el cual sus puños, sus piernas, su cuerpo, más los movimientos que nos hace, quedan a una distancia razonable de nuestro personaje. Justo en ese momento es donde tendremos que aplicar esta técnica presionando la flecha para arriba o la análoga para arriba y a la vez presionar cuadrado. Y así podremos frenar el ataque por la espalda. Esto de parar un ataque por la espalda es lo más difícil de aprender en el juego, ya que a la velocidad que van los ataques enemigos, es difícil darse cuenta en qué momento presionar los botones. Además, cada personaje golpea de distinta forma, por lo que esto lo hace aún más complicado y se necesitará mucha práctica para lograrlo. Algo que te recomiendo es que no hagas spam con los botones, ya que así no funcionará. Por último, recuerda que todo es cuestión de tiempo y práctica. Arriba cuadrado. ¡Pum! Y así podemos defendernos por la espalda. Yo sé que es un poco complicado, un poco aburrido y un poco molesto que nos empiecen a golpear por la espalda. Pero por el momento es la única forma que he encontrado para detener estos ataques. Hermanos, también quiero que sepan que de la misma forma como se defienden por la espalda, es decir, utilizando la flecha para arriba o la análoga para arriba más cuadrado, van a poder defenderse por la parte de adelante. Vamos a esperar otra vez que Vegeta nos ataque. Ahí como pueden ver, evitamos que nos siga pegando por adelante. Como pueden darse cuenta, aquí seguimos el mismo patrón, al igual que lo hicimos defendiendo la espalda. Utilizando arriba más cuadrado, lograremos evitar el siguiente golpe de nuestro rival, y así también evitar que nos llegue a hacer un combo. Ahora, antes de terminar, les voy a dejar un par de ejemplos de personajes para que puedan ver cómo defienden sus espaldas. ¡Suscríbete al canal! Bueno hermanos, espero que les haya gustado el video, y sobre todo, hayan aprendido a defender sus espaldas en Dragon Ball Sparking 0. Y si el video te gustó y sobre todo te sirvió, no te olvides dejar tu like y suscribirte, para que no te pierdas ningún video del canal. Así como también activar la campanita, para que no te pierdas ningún video de los que suba. Tampoco te olvides de compartir este video, y comentar aquí abajo en la cajita de los comentarios, qué otro video quisieras ver en el canal. Y sobre todo, no te olvides de unirte a la comunidad de Discord, que estará abajo en la descripción. Así como también mi canal de Kik, para que puedas disfrutar de mis directos. Sin más que decir, yo soy Gabrux, la humildad ante todo, y nos vemos en el próximo video. Adiós y que viva Dragon Ball.